Hola buenas a todos mis queridísimos Loles, soy Mineros77, estamos aquí en el día game 6 del Red Dead Redemption La semana pasada, bueno, sí, para mí la semana pasada, igual que para vosotros creo que es Lo dejamos en la zona de los caimanes que conseguimos unos huevos, una misión secundaria que nos faltaban unas misiones para hacer en la ciudad esta No me acuerdo el nombre de la ciudad Vamos a ver, ¿cómo se llama la ciudad? De hecho estoy escuchando Ah no, mira, justo Ah vale, sí, teníamos que hacer las misiones Sadie y Alder y luego misiones de la ciudad Todo bien Ah vale, sí que lo escucho bien Vamos a ver, let's go Ya podías correr un poquito más del campamento, mamón Esta mujer nunca fue de la clase alta, ¿no? Vaya Porque es de día ahora Hola Brick, ¿cómo estamos? Por hoy hemos acabado Juegos en PC o en consola, en consola Me compré la capturadora posta para jugar el juego de Precision Me gusta más la Play que en PC, no sé Quizá la nostalgia realmente Uy, aquí se lía, es verdad Muy mal No, pero también tengo el Red Dead Online en PC Por si quieres jugar más adelante Pero bueno, Shalom, Kulko, si se lo cargan Eres un nostálgico, sí Un nostálgico de mierda ¿Dónde están estos jabrones? ¿Cómo la da eso? Estoy por poner... aquí está Pero, Chacho, muérete ya ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues no puedo salir ¿Por qué no puedo salir? No se suponía que tenía que salir Madre mía, tú te imaginas esto en el rol En plan de... se está liando par Y de repente aparece Brick Master Pistolas Dead Eye 50 muertos Te dejo de fondo, muchas gracias ¡Hola, Korei! Madre mía Madre mía Madre mía, chavales No sabéis dónde os habéis metido Me llaman el infierno Aquí está muriendo gente A tu triple Yo el primero Yo el primero A ver Quizá deba tener un poquito más de cuidado Quizá Quizá Bastante, bastante más de cuidado La verdad Que me han vestido torero Un carro Un carro Espérate Pero si estos parecen sacados de Ku Klux Klan No me jodas Pero ¿De dónde están saliendo todos estos cabrones? Pero chacho Que había llegado Que estaba en Maret Que eso era Maret Ay, señor bendito Por favor ¡Basta! Por favor ¿Alguien me puede decir Si se escucha todo bien? Tanto el juego Como El juegue Tanto el juego Como mi voz De puta madre Muchas gracias Para adentro Para adentro Para adentro ¿Puedes tú solo, Arthur? ¿O necesitas ayuda? Hay un cartel de Se Busca No lo había visto Toma Gilipollas Creo que le he pegado a uno Que va a pasar por ahí Está por la ventana ¿Dónde está la muchacha? Vale Dale más Por si acaso Ay, ay, espérate Espérate, espérate Esta Esta es buena Buenas tardes, Cowboy Buenas tardes, caballero ¿Cómo están, bigotes? ¿Dónde está el resto? Madre mía Madre mía Qué poquito nos falta ya Para hacernos Las partiditas estas, eh En el red De online Muérete ya, cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me van a dar Me van a dar He cambiado hasta el FIFA 12 Y tanto No, no, de eso nada Aquí no huye nadie, cabrones Aquí morís todos Vamos a morir No, si te aparece Ah, qué coño Van a correr Aquí no corre nadie Como el que coge una bolsa de patatas Se refiere a irse del país, ¿no? Porque, o sea Antiguamente O sea Antiguamente Pero en el oeste americano Bueno, sí, antiguamente Ese contra el señor 1977 Que ha aprobado Canibalización Y ahora solo me queda Un examen más Así que Estoy contento Lo que decía O sea En la época del oeste O sea Si eras un bandido Buscado Lo que sea Eh Muchacho Coges el petate Te vas a Canadá Las montañas Y te van por culo, ¿no? Tiramos la casa por la ventana Exacto, exacto Hoy estamos Vagueando Aunque tampoco Me puedo fiar mucho Que Luego pasa lo que pasa Hace el hijo de puta Este aquí No sé Era por despertarte Joderte la marrana Vale Por culo ¿Dónde está? Eh Eh Estoy por ir al peluquero Eh No el de la vida real Al peluquero del juego No sé Me apetece No estaba pensando Ok Ok ¿Cuánta pasta teníamos? 2.936 No es Tenemos una buena pasta, ¿no? ¿Dónde estás? Vamos a prepararnos Eh Esta Y la espopeta La buena ¿Dónde estás? Esta y esta Con la ganas de que llegue Hombre Hombre Que hijo de puta Vamos a ver Que tenéis encima Si es que tenéis algo Me contaban malo Mala reputación Si saqueaba No Si saqueaba los malos No pasaba nada Eso es bueno Eso es bueno Pero tampoco Tampoco nos pasemos, eh Que tengo El honor lo tengo hecho mierda Pero ya lo dije O sea No me importaba Tener un mal honor Total Yo lo que vengo aquí Es a pasármelo bien Yo vengo Que quizá He tenido un mal día Con Con el profesor Y vengo a jugar A la red de online Y a todos le pongo sus cares En plan de Hostia Palo yo ¿No un flamenco? Eso es como un colega Que coge de repente Presas pequeñas Presas pequeñas Presas pequeñas Que coge de repente Y dice El día que os diga Que va a llover Aunque esté soleado Aunque no vaya a llover Dice No vengáis Es en plan Hijo puto Vas a tener la escopeta ¿Verdad? ¿Por qué no puedo coger la liebre? No puedo coger la liebre Sí, hombre Ya va, ya va Bueno, vamos al peluquero Es lo importante Esa es la que hemos venido Como se nota Cuando estás En un pueblecito En una ciudad pequeña A cuando vienes A la ciudad A la era industrial Que sí Todos los privilegios Y todo lo que vosotros queráis Pero hijos de puta Sois unos putos mierdas Vivís en la mierda Que vosotros mismos Generáis Que sí Que a nosotros Nos pasa exactamente lo mismo Pero vaya Oh, casi Yo me pregunto Cuando Que fiesta No, luego lo cuento Lo que estaba diciendo The mayor Thinks You robbed Him To be clear He wasn't very upset About it He rather liked you Okay Do you Well, I mean to say Can you steal things Is there a reason You're asking me To incriminate myself Mr. Miller Well, I'm sorry Have you met This is Rainnsfall The great chief And his son Eagle Fly Gentlemen Yeah, we saw you cuando el tren de colegio cruzando el río de Cumberbund Falls y en la partida estás al lado tienes grandes poderes de observación como mi pueblo si no somos ni un pueblo hemos peleado hemos hecho tratados de paz y esos tratados fueron rompidos y hemos sido movidos y los punizados así funcionan los tratados aquí en plan de la época del Antiguo Este fue una puta masacre o sea, aquello era una traición constante en plan de nos mováis, invadimos y nos matamos y los indios en plan de vale, está bien, vosotros llevar armas de fuego nosotros orar por sin flechas me parece un buen trato y cuando estaban dentro vale, cargados al loto cargados al loto malo negocio es relacionado con el olor ¡ahhh! ah, cualquiera del chat recordar no sé si quedará sitio pero si buscáis Levilla Roll podéis entrar al Discord de lo del asentamiento y creo que hay un hueco para mañana por si a alguien le interesa mañana viernes 26 si no os interesa ni siquiera esta vuelta como no estéis ya está a la de caballo y cagando te dije, ellos son mercenarios hay un precio en mi cabeza en dos estados, mi amigo el gobierno no me gusta más que tú como tú yo he estado corriendo por lo largo que me lo recuerdo y como tú mi tiempo aquí es casi terminado entendemos y nos pagamos gracias te encuentras con mi hijo en un par de días cerca de la cita de la cita cerca de la cita ¿ok? estamos muy agradecidos por tu ayuda señorita una reunión con el senador deberíamos ir por ahí es una desgracia que le pasa a la gaba se ha quedado así debemos intentar todo ven ven hola señor Miller el senador quiere disculpar él puede verte ahora hemos estado esperando no sé cuánto tiempo o el próximo mes si quieres reschedular ven tal vez el senador no interesa vale ya tenemos una misión ¿esto qué es? ¿el departamento de policía? vale, vale, vale chacho que venía a preguntar nada más hija de puta putos perros madre mía chacho ¿cómo se ponen? iba a decir un chiste pero tal y como está la situación en nuestro país no es no es un buen momento chacho yo quiero llegar allí ¿dónde está? chacho no desaparezca hijo de puta no hombre no hombre no que yo no quería llegar aquí chacho 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 vas hecho polvo colega si esto se supone que es una cita la llevas clara bastante clara si que puedes si que puedes le mandas a tomar por culo y ya esta y si la hija le defiende en plan de pues tu tambien te vas a tomar por culo ¿ha hecho prostituida? es por culo a tu familia chacho a mi que me cuentas uy una hostia osea que intimidar vale ya lo pillo osea que el padre no me quiere porque no me quiere para su hija no es muy dificil de entender pero bueno ehhh y se ve que el padre se habrá metido en algun asunto y ahora la hija dice oye ayudo a mi padre pues padre le voy a rajar en el primer callejón que pille y luego te voy a decir que ha sido el otro no no ayudo a Mari no ayudo a Mari ehhh que coño no voy a ayudarte ribe just like you couldn't marry me i couldn't change and so on and so forth i just cannot ok Por culo Está ¿Habéis la conversación? O sea Tampoco habéis acabado mal Simplemente O sea El rollo que tuvierais Ha llegado a su fin Y ya está Ya bueno Las cosas terminan Siempre Ya está Se ha hecho que yo Quería ir al peluquero Joder Te callas Te pago un tiro Va ¿Es aquí? Pues aquí ¡Es allí! Hola, buenas tardes Cortar el pelo Eh Pelo Recortar Hostia, puta Si que lo tienes Narco, Julio Estilos Gomina No me interesa Ahí en la izquierda No está mal Degradado hacia atrás Así pareces un militar Cal No está mal ¿No? Bella facial Estilos Completos Hostia, puta Mira eso Si parece Es una foca De esos manatí No sé por qué Lo he comparado Con un manatí Pero me había parecido Un manatí Puedo ser Ram Nikon Joder Joder Espartano Eh Ese está guapísimo Tiro Tiro de bigotes Tiro de brillas No Yo creo que es un estilo Completo Tío, con esto parece Tsunamis No me jodas ¿Qué te pasa En la barbilla Que te pegaste Una hostia Y no te sale pelo ahí ¿O qué? Puedo hacer algo Flanders Este creo que ha sido El que nos ha gustado Antes, ¿no? No, ese no era El que nos había gustado ¿Yosaya? Tampoco Estas, hijoputa Quien de menos todavía O va a tener que ser este Aquí media hora Eligiendo el peinado Soy un puto indeciso De mierda Ahora la gomina Está todo apagado Mete la gomina Ya Ay, que se me ha metido Algo en la nariz Hijo de puta Detente Por favor Solo quiero pasar A ver ¿Cuál vamos a hacer? Coño Hay un huevo aquí Che, homen Ya callarás ¿Eres tú El de la misión? ¿Cómo ha cambiado El Arthur Con el pelo cortado Y todo, ¿eh? De parecer un puto despojo Venga, va, che Ay, no es un cuento Absoltado Pero me cago la puta No es un puto despojo Apatético, me parece Mi, eh, mi mentor Dice que América Es diseñada Para instruir Apatía en las personas Es un buen sentido Debería ser un hombre Tu mentor A veces Es un maldito Pero Normalmente Es el mejor Que sé Es un buen ¿Hay un puto esclavista En la ciudad? Le voy a enseñar yo Modales a este hombre Bueno, la voy a guardar Por si acaso Se me escapa un tiro Tampoco quiero matar A ninguno de estos cabrones ¿Es por aquí? ¿Es aquí? Muy buenas Un segundo Que Me Gracias. 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 Ya estoy. Te voy a sacar la pistola al final. aquí hoy como me saques la pistola te voy a pegar tal escopetazo soy yo que vienes a buscar a ti ya es tarde bueno si me disculpáis que me apetece ahora tu salvador deja de hacer preguntas no hay una canción que era así vuelve con el monje de nada que coño venga pa vosotros mira cada uno eh como buenos hermanos voy a hacer que me tenga que liar a tiros con vosotros no lo sé estamos libres si es lo que importa bueno a ver perfectamente podría estar llevándoos a otra puta trampa sabes brujer brother dorkin's friend arthur arthur morgan come on you were right i found these two imprisoned in that shop oh my that's well they are blessed to have met you arthur trust me in that they're very unusual i don't think they speak much english my brothers come let's go get something to eat manger comida please recházalo dáselo a los pobres cógelo a recompensa dáselo a los pobres va que me sobra a ver que soy un desgraciado que ha matado un montón de gente sabes pero que que tengo mi corazoncito ah hay otro aquí espérate esta misión creo que me suena un segundo que creo que se cual es que creo que se cual es tienes este hombre hay un grado mejor que sea bueno es lo mejor es lo mejor es bastante un país que construyes aquí ¿eh? ¿me personalmente? no lo sé ¿qué haces? en general solo hago a la gente soy muy americano me encanta ¿qué haces? ¿qué haces? en general me poseo me muerdo me muerdo bueno cuando quiera la ven pasa ¿eh? no sé si lo escucháis pero joder gilipollos pues no es la misión que yo pensaba que era todo el mundo civilizado pintando mis pequeños pintando mis pequeños encontrando los locales ¿sabes? ¿tienes un pintor? soy un hueso pensaba que hubiéramos esto sí, sí pero tú pintas no according a los salones de paris no according a ellos no puedo dibujar no puedo pintar y debería salir y así me salí ¿te gustó paris? mmm ese lugar con vecinos y locos no sé si deberías ir diciendo tu nombre así a ligera pero bueno pero bueno dos si si confía en mi me he probado dos uno es mejor mucho mejor mmm ah así así que te preocupes pero aquí ¿qué es? es solo un pequeño ¿sabes? ya sabes totalmente no es tan caro sin que quieras despegar tu botón con ella pero quería decirle gracias por tus sueños bueno eso es muy amable Charles no importa te ¿qué significa? ahora pues ya hemos hecho la misión esta ciudad está llena de de putas interrogaciones joder por ahí se puede pasar eh por aquí me acabo de subir una palmera mira debería estar haciendo misiones principales ¿qué? 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 no 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 ¡o warg no ن no no es nada Estoy construyendo una máquina. Una máquina de amor. 100 galones de hojas y el amor va a venir bastante barato. Por favor, amigo. Voy a pagar. Solo traigo aquí. ¿Es una buena causa? Bueno, si alguien sabe quién está moviendo ese tipo de brillo. Él será ese chico de la estación de Rose. Habla con Andy en la estación de Rose. Ok. Vale, ahora las misiones principales, por favor. Me cago en mi puta calavera. Chacho, que me voy de un día parece otra. ¿Dónde está el caballo? ¿Qué? 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 ¿Quiénes son estos? Pero bueno. ¿Cómo? ¿Tú puta madre? Si no te he hecho nada, chacho. Sí, hombre. ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! Me van a matar. Literalmente no he hecho nada, ¿eh? No he hecho nada, ¿eh? Bueno, tengo quinientos y pico de recompensa. Venga, va. Mátenme, por favor. ¡Mátenme, por favor! ¡Hala! ¡Halo yo! ¡Como otro cabrón! Justo voy en una misión de Sandenís. ¿En cuál? Yo literalmente me he puesto a hablar con unos pavos y me han empezado a disparar. Bueno, si está cerca, la podemos hacer. Yo es que ya no me fío, así que me la llevo todo. ¡Parta! Quiero. Pero, pero, bueno, mira. Lo voy a dejar pasar. Me ha pegado un tiro. Fuera coñas. Pero bueno. Yo no empecé a nada, ¿eh? Yo no he disparado. ¡Ay, Dios mío! Por favor. Espérate. Hay alguien a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, cargas a ratas. Vale, cargas a ratas. Una. Dos. Pero bueno. Voy a coger la escopeta. Ya no queda ninguna. Está. Ahí está. ¡Ale! Ahora soy exterminador 12 pavos Fuera coñas No está nada mal A ver Misiones principales Trelauni Esa nos muestra Esa que hay ahí Nos muestra Es la de Rhodes Creo Más todavía, cabrón A ver qué tienes Vale, es la misión del barco, ¿no? Eh... Ya está Al barbero Cabrón, vengo de ahí No, 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 no Lo que te van a matar es otra cosa. Por favor, Trelownia, aprieta el culo. Hola, buenas tardes. Hijo de puta. Recortar. Trelownia, se ha hecho una fortuna en los bosques de olio, y se ha enseñado no una llave de maneras o deporte de género. Bueno, muy bien, señor. No, no es bueno. No es bueno de todo. No es que se van a dejar jugar a las tiendas de la noche. Ya está. Literalmente. Bueno. Ah, hay seis personas. Buenas tardes, caballeros. Es un bonito momento para recordaros que tenéis un canal de Discord al cual os podéis unir, tanto en Levilla Games como en Levilla Roll. ¿Ok? Si queréis jugar partidas de rol podéis entrar al Discord de asentamiento que está en el Twitch de Levilla Roll. Os podéis suscribir a YouTube. Nos podéis seguir en Twitch, que es muy agradecido. Os podéis suscribir con Twitch, con... Sí, Twitch Prank de la Mazda Prime. Estas escenas de parroteo a mí me matan muchas veces, ¿eh? Esmeralda Bly, que ha hecho una fortuna y una fortuna de todas las cosas. Me gusta jugar rápido y siempre mantiene un poco extra colateral en el barrio de la calle. Entonces, si Strauss está detrás de él, ¿cómo sabe qué cartas que tiene? No, no. Pero el negocio recién se convirtió un buen amigo de mi. Otro. ¿Tantas cosas? ¿Tantas cosas podrían salir mal, la verdad? ¿Y qué dinero estoy jugando con? No te preocupes. Eso ha sido todo arreglado. Tus chips se van a caer. ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Ok! Arthur, leave any weaponry here. There are searchers when we get on. George, we'll collect these from you later. Muy bien, señor. Gracias, George. ¡Good luck, señor! ¡Bancha, yo quería mis pistolas! Por lo que me ha costado conseguirlas. Todo el mundo es el autor de su propia buena fortuna. ¡Sí, sí, creíme, he oído todas las palabras! ¡Guau a Strauss, escúchame al dealer, y esto debería ser una noche muy suena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gentlemen! ¡Qué maravilloso ver vosotros! Este verano intentaremos... Ya que tendremos más tiempo, obviamente, porque es verano, intentaremos jugar al Red Dead Redemption 1 y al Wood of War, los de la PS3. ¡Dale 1 al 3, vaya! El cuarto ya lo jugaremos en Play 4. Imaginaos porque tengo, pues eso, juegos de Play 3 que me gustaría jugar, pero no puedo. ¡No! Ok. Yo no sé si tengo que jugar aquí en plan bien o qué. Bueno, depende de la cantidad que tengas. ¿Vamos con todo, cabrones? No, no es mi título preferido, pero sí, deberías tenerlo. Mierda. Mierda. Good bye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Likewise, Mr. Blythe. So, what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man for my sins. Voy a subir todo, todo. Vaya. Ahora sí. Dale, venga. Campeón, a ver si lo ves otra vez. I'm an oil, Mr. Callahan. I don't think you have a future on the stage. You sound just like my wife. Come on, Mr. Callahan. I'm an oil man. I guess my luck is hell. Has that you done? Done? Bust. Or you've got something else to play with. Meaning ... Well, I heard ... Well, I heard there were some big boys on this boat. Tal vez no eres tú, no oficina Sete a tu hielbilias Tengo que mirar, mirar a ti Un cariño Real bien Suiza Un Reutlinger no menos Está en el seguro, abajo Es más precioso que a ti Ok Yo confío Ahora juegues como quieras A ganarle ¿No? ¿Qué tengo? Pareja de Cas Mmm Ah, da el control Pareja de Cas Es muy buena Perkins Muy buena Pero no No suficiente No 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 Me estoy perdiendo Pero bueno, no pasa nada Le he ganado No 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 Vale, para arriba Creo que la primera vez que intenté jugar a esto Intente ganarle de verdad al tío a las cartas Y me tiré un buen rato Lo mejor es eso, si no te gusta lo de las cartas Apuesta a tope y ya está Te carga a los primeros de golpe y luego al tío este en un plumajo Literalmente estás haciendo trampas Así que Pero bueno Un poco raro Va a estar racista Pero bueno, para la época Es menos de lo que podríamos esperar Es menos de lo que podríamos esperar Es menos de lo que podríamos esperar, eh Solo dame un segundo, señor Por supuesto, toma tu tiempo No llegas a esa arma Toma su arma, Arthur Eh Yo lo dejaría inconsciente por si acaso Por si acaso Pero bueno No se puede tener todo en esta vida, ¿no? En toda una pie No tengo un arma Ah, claro Solo puedo tener una El revólver ese que he mangado, ¿no? Ya están buscándolo Lo que no sé es como no nos preguntan ¿Cómo exactamente estamos de aquí? No estoy muy seguro No estoy muy seguro Esto es lo que tendrá que suceder Cuando salgas a Trelawney En charge de la planta No hay carne No hay carne Probablemente nos envuelve Nos vestirnos como chicas de danza Y cantando Y cantando En el lado Buena uniforme, por cierto Gracias Le doy a nadie un trabajo estos días En todas formas No podemos darse un camino Hasta que sabemos que necesitamos Tal vez podamos Podríamos mezclar En el público Cuando todo va a caer Lo que seguramente lo hará ¡A la barra, señor! Pero... ¡Hijo de puta! Espero que tengas divertido, señor He... Es el momento de mi vida He... ¡Hijo de puta! ¡Claro! ¡Es maravilloso! ¡Claro! ¡Este es tu amigo! ¡Este 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 amigo! Vaya... ¡Porfa! ¡Que laieurs! ¡Vamos, Acvar! Pachos, se ha tirado el pavo ese ¿Dónde está el resto? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No me sale quien dispara! Vale, va, a correr como cabrones ¿Y la pasta? O sea, me refiero... Es todo papel O sea, no sé de esa fe O sea, me refiero... Vale, podemos cortar por aquí el segundo episodio y luego grabo otro. Así tengo dos episodios. ¿El web marketing? Necesito producto. ¿Ya está? ¿6.000 pavos... Vamos a dejarlo por aquí el episodio, no el directo. Así que, como digo siempre, chao.